Gracias por ver el video. Gracias, profesor, por madrugar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Dile un gran placer, como siempre. Herman. Buenos días. Bueno, era de esperar, y usted como director del presupuesto, pero sobre todo porque ha sido una persona que ha caminado al lado también muchas veces de la gente. Antes le tocó estar en esa posición, muchas veces lo llamábamos para analizar las decisiones gubernamentales, que se produjeran reacciones de diferentes sectores. El gobierno ha dicho ayer que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a dialogar. De todos los planteamientos que se han hecho hasta ahora, de la forma en que se cobrarán los impuestos, de la manera en que se incrementan los costos, ¿cuáles son los puntos que desde su mirada resisten todavía algún tipo de modificación o de consenso? Bueno, siempre es un placer venir a este espacio donde por tantos años tratamos de explicar el qué, para qué, cómo, dónde deberían de invertirse los chelitos que paga la gente de su impuesto. Nuestra posición tiene que ver fundamentalmente con la gestión de los recursos públicos, con el gasto público. La parte, y cuando hablamos de este pacto fiscal, nosotros estamos hablando de tres componentes. Hasta ahora la discusión se basa únicamente y exclusivamente en el componente tributario, en el componente de los ingresos. Nosotros quisiéramos aprovechar este espacio para hablar del componente de los gastos y del endeudamiento. Es decir, ¿de qué manera un país como República Dominicana disminuye la necesidad de las inversiones hacerlas con préstamo, con endeudamiento que nadie quiere? Nadie quiere que el país se endeude. Cada vez que se aprueba un préstamo en el Congreso, el grito, otro préstamo más. ¿No? Y eso tiene una explicación. A partir del 2008 se creó un modelo en República Dominicana para la reelección del 2008, un modelo deficitario, altamente clientelar. Antes no era así. Hasta el 2007 nosotros tuvimos superávit. A partir del 2008 se empieza este sistema de déficit que es lo que genera un endeudamiento sin retorno. ¿Por qué? Porque los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Yo me permito, si me da la oportunidad, de leer una frase. De leer. Con un Estado endeudado y sin gran margen de maniobra fiscal, una sociedad poco educada y preparada para el futuro, el país se arriesga. Si no se hace nada, a no tener una segunda oportunidad. Es un riesgo. ¿Tú sabes quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Ya Atalí. ¿Y quién trajo a Atalí en ese informe 2010-2020? Leónel Fernández. El que hoy está sustentando un mensaje de miedo. Y él decía en ese entonces, ya Atalí, me recuerdo al profesor Temisto Clementá, que venía y nos explicaba las bondades de la Estrategia Nacional de Desarrollo y por qué había que hacer tres pactos. Y uno de ellos era el pacto fiscal. ¿Y qué pasó en el 2012, luego del déficit más desastroso que ha tenido el país? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la discusión se comenzó en el Consejo Económico y Social. ¿Y qué hizo el presidente de ese entonces? El que ganó las elecciones, que se fue al Congreso, sacó la discusión del debate porque se establecía que no se podía partir de un nivel de gasto como el del año 2012, que había dado un déficit de 156 mil millones de pesos. Casi un 4 del PIB. No, el 5.6 por ciento del PIB. Y se fue y se dio aquel que alguna gente le llamó el paquetazo o el paquetollo. Ahí el aceite, el chocolate, el café, tenían cero, se le puso 16, de golpe y porrazo. Pero ¿para qué sirvió? Se institucionalizó el país. En estos siguientes ocho años, se cumplió con el mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que ordenaba que a los tres años, es decir, si la ley se aprobó en enero del 2012, en enero del 2015, debió haberse hecho el pacto fiscal. Y una de las condiciones del pacto fiscal era crear la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Se creó esa Ley de Responsabilidad Fiscal? No, la vinimos a hacer ahora. El presidente Luis Abinader promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el gasto primario, ese gasto corriente y de capital, no pueden incrementarse más de un 3 por ciento más el 4 por ciento de la inflación. Por lo tanto, para el año 2025, tuvimos que presentar un proyecto de ley el pasado 27 de febrero con solamente un incremento de un 7 por ciento de los gastos. Ahora, una de las cuestiones fundamentales que plantea el pacto es la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Para la eficiencia, ¿qué fue lo primero que nosotros hicimos en el 2020? Tuvimos que presentar una modificación al presupuesto, inmediatamente llegamos en 15 días, porque no había recursos para continuar los programas de fase, patir, quédate en casa, el mundo cerrado. Y lo primero que hicimos fue colocar un artículo en la ley de presupuesto. Ningún funcionario puede hacer acuerdos transaccionales que generen cuentas por pagar. ¿Y por qué eso? Porque en el año 2020, cuando nosotros llegamos, del 1 de enero al 14 de agosto, se pagaron alrededor de 61 mil millones de pesos de deuda administrativa. Y esa deuda administrativa se pagó con endeudamiento. Y esos 61 mil millones de pesos, 46 mil de ellos, hoy en día están en los tribunales. Todos esos casos que están en los tribunales hoy en día, fueron pagados con endeudamiento. El 25% del endeudamiento fue para pagar esas deudas ilegales. Y nosotros eliminamos de inmediato esa posibilidad. Y parece bien, Rijo, vamos a hacer una breve pausa para que Kenia pueda brindarle un café que, bueno, nosotros asumimos aquí el impuesto, el impuesto que paga. 2012, ha dicho usted, 2012 se le puso impuesto al café, al aceite y a otros productos de primera... Al chocolate. Al chocolate, ajá. Pero resulta que ahora, 12 años después, también se le está poniendo al aguacate, a la berenjena, a la cebolla, a la pimienta, a todo, a todo. Es decir, otra vez se carga sobre el lomo del pueblo los platos rotos. Bueno, yo vuelvo a insistir en que uno de los puntos de eso es la evasión del pacto fiscal. Atacar seriamente la evasión. Ahí estamos, todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo tiene que pagar impuestos. ¿De qué manera yo...? ¿Tú sabes cuántas personas físicas hacen declaración de impuestos sobre la renta? 89.000 personas. 89.000. Ahora, ¿qué pasa con los gastos? ¿Qué es lo que a nosotros nos dedicamos? Un esfuerzo de distribuir los recursos de la mejor manera posible. Ya el sueldo cebolla se acabó. Río Presbo, yo quisiera aprovechar, usted sabe que la gente tiene muchas dudas y hay muchos comentarios. Quisiera aprovechar, con preguntas muy cortas, de algunas dudas que se plantean en torno a este proceso de reforma. Por ejemplo, el tema de los impuestos de la placa de los vehículos. Si tiene un derecho a circulación, tienes que pagar, eso va a aumentar el doble. Una de las preguntas que se están formulando es, es un incremento por año. O sea, lo que tengan tantos años, lo que tengan... Y entonces hace que coincidan los vehículos comunes y corrientes con vehículos de alta gama que por tener el mismo año de fabricación, tendrían que pagar lo mismo. Ayer nos planteaba el exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos, más en días, que sería mejor por el costo del vehículo. Tendría un sentido de mayor justicia, porque aquellos que compran un vehículo de lujo no van a pagar lo mismo que el que está ponchando en un Sonata, que sea del año 23 ambos. Entonces, ¿usted qué opina de eso? Por ejemplo. Mira, se ha dado una explicación clara y yo creo que el comportamiento del señor presidente durante estos cuatro años y meses es que es un presidente responsable, valiente y que escucha a la gente y que revisa todo aquello que pueda ser entendido como que es un error. Cuando hay un proyecto de ley sometido al Congreso, hay unos articulados. ¿Cuál es el procedimiento en el Congreso para formular definitivamente la ley? Bueno, que el artículo tal, en lugar de decir de tal manera, diga de tal manera. Son propuestas concretas y esa modificación para presentarla. La discusión está en el Congreso. Se están recibiendo a todos los sectores, hay vistas públicas y de ahí saldrá lo que será posible responder y tal vez adecuar. O sea que sí en el ánimo del gobierno está cambiando algunas cosas. Toda la vida ha habido esa, toda la gestión del presidente es acercarse lo más posible a lo que no atente a la calidad de vida de la gente. Ahora, para elevar la calidad de vida de la gente. Pero para elevar la calidad de vida de la gente. Pero para elevar la calidad de vida de la gente, necesariamente tenemos que distribuir la riqueza. La República Dominicana tiene 60 años creciendo por encima del 5% y la desigualdad ha crecido en la República Dominicana. La exclusión se mantiene en la República Dominicana. Nosotros nos dimos una ley de seguridad social en el 2001 donde se establecía una estrategia de la atención primaria en salud. ¿Y qué pasó con la atención primaria en salud? Por ejemplo, que apenas tenemos unas 900 unidades de atención primaria. Una unidad de atención primaria se lleva 320 mil pesos mensuales para su operatividad. Mensuales. Es decir, que si queremos duplicarla mil unidades más, eso nos va a llevar a tener que buscar 3 mil 800 millones de pesos. Para tener el doble de unidades de atención primaria. ¿Y por qué esa estrategia de salud era la atención primaria? Porque un médico de familia, una enfermera y unos promotores iban a atender a 1.500 familias. Y esas 1.500 familias iban a determinar cuántas madres están embarazadas, cuántas atenciones ha ido al médico, cuántos niños tienen la vacuna, cuáles les faltan, un expediente médico único para toda la gente, que cuando tú vayas a una clínica, a un hospital, no te pregunte, ¿usted es alérgico de cosas? No deme su cédula, pan, y ahí te, su expediente médico. Eso no lo hemos podido lograr en el país. En 20 años de la ley. Entonces, necesitamos más recursos para invertir en la... Pero yo quiero explicarlo de que desde el principio ha habido la intención de racionalizar el gasto. Porque aquí mucha gente dice, no, lo que tenemos es que disminuir los... Los gastos de los bienes. Los gastos. ¿Cuáles gastos vamos a disminuir? Nosotros desde que llegamos, quitamos la ISOE, la quitamos, el despacho, el DICAN se fue, CORDES, CEA, todas esas instituciones. Fue un proceso. Ahora, por eso en el 21 fue uno de los países que más creció. Pero en el 22 fuimos golpeados. No habíamos salido bien de la pandemia cuando nos golpeó la guerra. ¿Tú sabes cuánto en promedio el gobierno le da a la persona, en promedio le ha dado, desde marzo del 22 a la fecha, por cada 10 galones de gasolina? 230 pesos. ¿Cómo así? Ah, el subsidio de combustible. El gobierno paga por ti 230 pesos en promedio, ha estado pagando. Pero no es al revés, que nosotros pagamos más de 100 pesos cada galón de gasolina. No. De impuestos, sí. Lo que te estoy diciendo es que para que el combustible no subiera toda la semana, desde marzo se ha mantenido congelado. Y eso es un subsidio. ¿Para qué? Para disminuir la inflación. Si en el 22 no invertimos 35 mil millones de pesos de subsidio a todas las personas, sin independencia que anden en un carrito como anden en una alta gama, a todas dándole 230 pesos. ¿Para qué? Para que la inflación, en lugar de ponerse en 18 como hubiese estado en el 2022, quedara en 7.4%. Y ahora controlada. Este año ya llevamos más de 15 mil millones de pesos en subsidio a los combustibles. Pero, ¿cuál es la situación? Y esto, la gente se olvidó que nosotros eliminamos el peaje sombra. ¿Tú te recuerdas del peaje sombra? Sí. 1.500 millones de dólares. Un robo. ¿Que era un robo? Aunque yo estimo todavía, ¿Y se disminuyó? Señor Leopresor, que el costo sigue siendo alto. ¿Y se disminuyó? El paso por la carretera de Samanasio. Induablemente, pero se disminuyó. Sigue siendo muy alto. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se proyecta eso? ¿En el presupuesto del año próximo? ¿Bajará el... Veamos entonces el año 2025. Ajá. Lo depositamos el 27 de septiembre sin reforma fiscal. De cada 118 pesos de impuestos que va a recaudar la DGI y la DGA, es impuestos internos y aduanas. Yo quiero que tú sumes. De cada 118 pesos que recaude, 33 pesos es para el subsidio a los combustibles a los combustibles a la electricidad, las pensiones, las pensiones, que las pensiones han sido significativas. y por otro lado, la salud apenas 15 pesos. Y al banco central para la capitalización, 5 pesos. Y a los ayuntamientos y la Liga, 2 pesos con 60 centavos. ¿Qué te da eso? Aquí me da... Más de 100. 10. Lo digo ahora. Se acabó el dinero. Se acabó el dinero. Se acabó el dinero. Se acabó todo ahora. 115. Pero, perdón, como usted parte... Perdóneme un segundo. Río Premo. Río Premo. En esta situación, señores, en esta situación, vamos a hacer. Tenemos que salir a buscar prestado en ese proyecto que está en el Congreso para el año que viene para poderle dar a la seguridad ciudadana, a la defensa nacional, a agricultura, a medio ambiente, a turismo, a trabajo, a la presidencia, a los poderes del Estado. Tenemos que buscar 350 mil millones de pesos prestados. ¿Qué porcentaje es ese? Del PIB. 4.3% del PIB. Cuando ustedes hicieron el proyecto de... Más deuda. Más deuda. Más deuda. Cuando usted hizo el proyecto de presupuesto que usted lo estaba elaborando, ustedes que encabeza presupuesto, todavía no estaba en la mira a la reforma fiscal. O sea, no tenían esta reforma como tal. O sea, para el año próximo, el presupuesto del año próximo está sustentado fuera de la reforma fiscal. Así es. Así es. ¿Qué pasaría entonces? Se aprueba la reforma fiscal y entra en vigencia en los primeros meses del año próximo. ¿Cómo se adecúa eso al presupuesto? Bueno, el Congreso no ha conocido... Cuando lo conoce. ...el proyecto de ley de presupuesto. Esto tiene hasta diciembre para aprobarlo. Si el Congreso, que es el dueño real de la autorización, de la utilización de recursos y del poder de recaudación, aprueba la ley de modernización fiscal, pues lo que se haría es incluir una adenda para que el proyecto ya conocido se incorpore estos ingresos y estos gastos. Y eso tiene una previsión en la ley de responsabilidad fiscal, porque en la ley de responsabilidad fiscal tiene un párrafo que ordena que mediante un ingreso no contemplado, extraordinario, producto de una reforma, pueda ser convertido en gasto. Ah, ya. Porque no es posible incrementar los gastos, como dije, más del 7% por la ley de responsabilidad fiscal. Y esto es para contraer el déficit. ¿No? Ahora, el día a día, las demandas que hay, todos los días, le llega a uno que se necesita. Las instituciones pidieron más de 60 mil millones de pesos para proyectos adicionales. Sin embargo, lo que... No habían los recursos. Sí, lo que dicen los académicos, los economistas y la oposición es que la clase media, sobre todo, y la gente de abajo, son los que van a recibir el fuetazo, el latigazo. ¿Eh? Y que decía ayer el Nuno Fernández que es una provocación al pueblo. De hecho, ya ha habido, bueno, casi un consenso de que la gente está a la expectativa y con muy mala cara frente a esta propuesta de reforma. Pero fíjate que curiosamente nosotros tenemos en el país unos, no recuerdo, como 70 mil pensionados. ¿Sabe acá que había médicos que tenían pensiones de 12 mil pesos? En el 21 nosotros le llevamos mínimo 50 mil pesos. Sí. Con la propuesta del incremento salarial, del salario mínimo de 10 a 15 mil, automáticamente todas las personas que tienen una pensión de 10 mil pesos le va a subir a 15 mil pesos. Todas las personas que tienen un salario mínimo, digo, una pensión solidaria de 6 mil pesos, automáticamente se va a incrementar a 9 mil pesos. Porque la pensión solidaria tiene que ser el 60% del salario mínimo. Y la pensión ordinaria tiene que ser el equivalente al salario mínimo. ¿Y quiénes son los que van a ser beneficiados? Los que reciben esas pensiones. Una compensación directa. Es probable que los sectores más de abajo reciban alguna amortización. Además, al que nada tiene, al que está en el fondo, ya no tiene para dónde bajar. Ya no tiene para dónde bajar. Es así que hay una compensación grande. Ajá, pero es... Igualmente, aliméntate el bonogás, el bonolú. Sí, se comprende eso, pero es la clase media. Y todo el plan de alimentación que se está dando a través de los comedores económicos, del plan social. Es decir, el gobierno tiene un compromiso porque aquí no es contra ningún sector. Aquí lo que hay que entender... No es contra la clase media. Es que aquí hay que entender que la equidad tiene que prevalecer en un sistema presupuestario, en un sistema tributario. Si usted tiene... Tú como has salariado, a ti te descuentan, ¿no? Y tú como has salariado, a lo mejor tú estás ganando al año tres millones de pesos y te quitan el 25%. Aquí hay gente que se gana diez millones de pesos y no paga nada de impuestos. ¿Y cómo tú puedes explicar que una persona tenga un ingreso de cincuenta mil pesos y pague un seguro full de su vehículo de setenta y cinco mil pesos? ¿Cómo tú puedes explicar eso? No hay forma. ¿Eh? No hay forma. Y que además de eso compre un apartamento financiado que lo mínimo que paga son sesenta y sesenta y cinco mil pesos. Es decir, hay una necesidad de transparentar... Todo el mundo le gusta el modelo de Estados Unidos. Todos hablamos de los Estados Unidos. Ahora decimos, todo el mundo tiene que hacer declaración de impuestos sobre la renta. Eso es una calamidad, eso va a caer, como decías tú esta mañana. ¿No? ¿Y qué es lo que va a ser? Yo que decía que no es necesario porque a mí la DGI sabe cuánto yo gano y me descuenta por nómina. Pero ahí viene. Es una declaración... La DGI sabe tus ingresos. Sí. Simplemente te pone una pantalla y tú estás de acuerdo, tú lo vas a aceptar y ya, ya tú estás registrado. Punto. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú vas a un supermercado, ¿cómo que es lo que te preguntan? ¿Con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal? Sí, lo hacen. Pero siempre tiene que haber un comprobante fiscal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el comprobante que ellos te dicen con comprobante fiscal es aquel de crédito fiscal. Es decir, el que está regulado, el que declara impuesto, tiene un RNC y pide el comprobante de crédito fiscal para que cuando hace la declaración de impuesto le deduzcan esos créditos que tiene y le devuelvan si paga de más. ¿Por qué tenemos que llegar a que te devuelvan cuando tú pagas impuesto de más? La idea sería esa entonces. Pues claro que sí. Pero, porque la gente a veces teme al tema del comprobante fiscal por el papeleo, las implicaciones que tiene. ¿Cómo se va a hacer eso para...? Pero ahí viene la necesidad y la inversión que hay que hacer y que se está haciendo en impuestos internos y en aduanas para facilitar, mejorar la tecnología que tú... La tecnología que ha seguido creando en la Dirección General de Impuestos Internos es robusta, pero hay que seguir mejorándola. Como estamos nosotros mejorando el sistema de gestión financiera del Estado, ahora mismo nosotros no sabemos, por ejemplo, cuánto cuesta una escuela. Nosotros estamos creando en la Dirección General de Presupuestos, en todo lo que es el sistema de administración financiera del Estado, estamos creando lo que se llama prestadora de servicios. Una escuela es una prestadora de servicios. Entonces nosotros necesitamos saber en esa escuela cuánto maestro hay, cuánto administrativo, cuál es el costo de producir el servicio de educación en esa escuela y entonces medir los indicadores y hacer comparación entre una escuela y otra con igual número de estudiantes, igual recursos, hay más rendimiento en uno, entonces se va a poder permitir evaluar todo el sistema y diseñar una política educativa. Igualmente con los cuarteles, cuál es el servicio, cuánto cuesta un cuartel en una población, cuánto policía hay, cuál es la atención, cuál es la disminución de la criminalidad y todo eso es recurso porque yo me rigo muchas veces no, que el gasto corriente crece. Muy bien, estamos de acuerdo que el gasto corriente crece. En el 911 nosotros incorporamos 85 ambulancias, una inversión de capital el año pasado, ¿sabe cuánto representó eso solamente en personal para este año? ¿Cuánto? 1300 millones de pesos porque una ambulancia del 911 lleva 12 personas, 12, un médico, un paramédico, un ayudante, enfermera, un ayudante y el chofer aparte del motorizado que lo acompaña. Tres turnos, dos turnos. Aparte del combustible, de la higienización, de los insumos y todo eso es gasto corriente. Ahora llegan 120 ambulancias y hay 200 más, es decir, Pero Rijo. Oye, ¿tú sabes cuánto nos va a costar eso 320 ambulancias solamente en gasto corriente de personal? Casi 5 mil millones de pesos. Entonces está bien y nadie discute eso, de hecho. Pero para eso. El punto luminoso de la gestión de Danilo, pero ustedes no pueden alegar eso porque eso lo dejó el gobierno anterior. El 80% Maña fuera que no hicieran nada y que la dejaran dañar y que la abandonaran. El 80% de las ambulancias estaban dañadas y cuando llegamos estaba cerrada, hicimos una compra de 400 ambulancias y duraron dos años porque el mundo estaba cerrado. Ahora están llegando. En diciembre llegan 120. Río Presbos, de este lado, ayer habló el expresidente de la República, Leonel Fernández, él hace un señalamiento, él considera que la reforma fiscal básicamente es para pagar aumento de nómina y publicidad del gobierno. Usted trabaja en presupuesto y supongo que es la parte que más le ha tocado de todo este proceso de reforma, proyectar en qué se van a gastar los recursos. Para hablar de presupuesto hay que saber de presupuesto. Modesto y aparte. No, no hay que saber de presupuesto y cuando se dice eso no se sabe de presupuesto, no se conoce el presupuesto, no sabe el proyecto de presupuesto que hay en el Congreso, no lo ha leído, ¿no? Porque si no está contemplado los recursos no son para eso, los recursos son para aumentar la atención primaria en salud que él no cumplió. Es para aumentar la seguridad ciudadana. Son 13 mil millones de pesos adicionales. Tenemos 7 mil nada más pero se necesitan 20 mil porque hay que incorporar 20 mil policías a la calle. Nosotros tenemos que tener un policía más cercano a la gente y formado. Todos dicen eso. Pero se está incorporando. El año pasado logramos incorporar 5 mil policías con un incremento salarial significativo porque cuando llegamos ganaban 10 mil pesos. Eso está bien. Un raso hoy gana cerca de 30 mil pesos. Es decir, los 500 dólares que se prometieron. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con la nómina? El 69% de la nómina del gobierno central y es bueno que del gobierno central eso incluye el Congreso, los poderes, ¿no? La Junta Central, la Cámara de Cuenta y el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo. El 69% va educación. ¿Sabes cuánto es educación solo el salario? 165 mil millones de pesos. Es la más grande en materia de personal. Salud, policía y militares. Lo vamos a quitar. Nosotros hemos hecho una eficientización del personal a tal extremo que gente que cobraba a través de transferencias a organismos internacionales para no ponerlo en nómina, ¿no? Fueron sacados. Yo tenía, cuando yo llegué al presupuesto habían cuatro asesores, cuatro asesores que no cobraban por presupuesto. Sí, se nos acabó el tiempo. ¿Por qué cobraban, perdón? ¿Cuánto cobraban y por qué? O de 300 mil pesos, 250 mil pesos. Asesores. Por otra entidad cobraban. Sí, por otra, no, por una entidad externa, un organismo internacional que le transferían los recursos y por ahí pagaban esos asesores. Y eso no estaban en nómina, pero era el cumplimiento. Yo lo voté a los cuatro. Bueno, se nos acaba el tiempo, Rijo, pero hay una inquietud que sé que es de mucha gente. El 4%. Para educación, en la práctica lo que vamos a tener es una reducción. ¿De cuánto será la asignación? ¿Se le va a aumentar tomando en cuenta que educación superior se subsume, se fusiona con educación? Para educación, para el sistema educativo es el 4.10% del PIB. 4.10%. Eso incluye al Ministerio de Educación y al Ministerio de Educación Superior en el entendido que tanto la Ley General de Salud, la Constitución de la República, el Pacto Educativo habla de que el sistema dominicano tiene que ser integral, que tiene que haber una sola política de educación y tan así que inclusive el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es miembro del Consejo Nacional de Educación. ¿Por qué? Porque cuando se discutió todo esto, en la educación era la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. Ahí estaban todas las instituciones, estaba cultura, Pero el país creció. ¿Eh? El país creció. Y el país creció. Entonces, tiene que seguir y doablemente para seguir incrementando la calidad de la educación se requiere una revisión profunda de todo el sistema educativo dominicano. Yo soy de lo que digo que la educación dominicana es un sistema carcelario, ¿no? A los muchachos lo meten en un sitio cerrado, le ponen trincheras, porque las escuelas tienen trincheras, lo meten en aulas que son las celdas, lo enumeran y lo tratan, tratan de evaluarlo igualmente a todos. La peor trinchera es la mental. Y terrible, ¿no? Que es una de las cosas que Atali decía tenemos que reconstruir en el yo social. Es decir, aquí se creó la cultura de que los problemas deben ser resueltos individualmente. Búscatela como tú puedas y no colectivamente. Aquí había un problema serio de agua y sigue habiendo un problema de agua serio. De luz, de seguridad. Dos millones de cuatrocientas mil personas están recibiendo agua. Y de vivienda que ahora será más difícil para la gente tener vivienda. Cada día hay más proyectos para la vivienda social que es importante. Llega a una comunidad con cuarenta familias que se fueron de su casa infiona que no tenían una letrina. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se nos hace porque Acoprovi dice que será más difícil. Rijo, muchísimas gracias por este espacio que nos ha... Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y yo les invito, hoy martes está la publicación de la notificación de los martes, tenemos 206 semanas consecutivas para aquellos que no saben qué se gasta que entren a digepres.gov.eo y ahí van a encontrar la notificación de los martes. Eso es importante porque había desaparecido la publicación del presupuesto. Yo siempre miraba ese libro grande que publicaban en la prensa para buscar qué decían que se había hecho en el seibo y resulta que veía calles que nunca existían. Ahora lo tiene todo digital, ahí puede saber. hasta cuánto gasta una institución en papel higiénico. Pues mire, muy interesante, yo voy a entrar a la página de Dijepres. Gracias a Rijo Presbos por estar esta mañana, José Rijo Presbos, director de presupuesto, tema fundamental, la reforma fiscal en República Dominicana. Gracias a usted y gracias a la gente que ha estado en sintonía. Mañana estaremos de nuevo aquí, les deseamos que pasen un feliz resto de la jornada. Gracias. 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 Gracias.